La casa vale 4.200.000 Tiene una cocina tipo chef, industrial, con una campana que aquello, chacho, de la bala, o esa parece que era corta para esa campana. El cine casero, fucha puta acá. Una pantalla 2.35, Cinemascot. Y el proyector, no te cases. Y el proyector, si usamos una pantalla como esa, el proyector no puede ser el Epson, que usan en muchos templos. No, no, no. Están buscando el especial para comprarlo, ¿no? Gloria a Jesús. El proyector, mi hermano, es un high definition. ¡Santo de Dios! Todos son llenados. Porque son los modos que el mundo usa para negociar con los tontos que tenemos. Venga a mi casa, negociamos, llénate los ojos, cerramos el negocio. Porque yo soy exitoso. ¡Bomba! El salmo 2 dice que se amotinan los pueblos a pensar cosas vanas. Si Dios desde los cielos, se reirá de él. El tiempo es finito, ya pronto nos vamos. Porque cuando Saulo era un mala leche, e iba hacia Damasco a acabar, dije con la iglesia. Y el Espíritu Santo esbozaba la expresión, las puertas del Hade no prevalecerán contra... ¡Ay, ay, 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 ay! En otras palabras, dice a tu vecino, la victoria es nuestra. La victoria es nuestra. Y Pablo te dice, regocijado. Aunque te metan en la celda de más adentro. Aunque te pongan el cepo. Aunque por la causa te despracien. La victoria es nuestra. Una vez más rápido, dice Dios. ¡Re-go-ci-jao! Siguiente riendo. Dile un aplauso a Dios que le pueda. ¡Muy ya! Porque acaso esa casa, que ese lugar donde menciona Mariano, es al lado de mi casa, allá en Aguadilla. Bien cerca. Y ese lugar, básicamente era controlado. Hay muchas cosas que nosotros, como residentes, sabemos que nunca salen a la luz pública. Pero, siguiendo la línea, y para ir cerrando, porque queremos ministrar en esta noche. Los tesoros del mundo son perecederos. Pero que mucho afligen a los que caminamos en la fe del Señor. Y yo dirá, ¿por qué? Porque el creyente muchas veces vive de día a día. Pero usted ve los ojos del mundo llenándose. Es para las riquezas. Y usted ve, gente que hipócritamente va y dona un millón de dólares a X o Y fundación, mas sin embargo llevan cámaras y periodistas para decir, no, que aquel hizo, donó tantos millones de dólares. Pero yo quisiera que resaltaran las obras de los dos misioneros que mueren por la causa de la muerte. Yo quisiera como ministro, y no tan solo como ministro, como periodista, que resaltaran las obras que hacen en Inglaterra, que hacen en África, que hacen en Santa Lucía, que hacen en República Dominicana. Aquí me acompaña una familia a quien amamos muchísimo, que aprendimos a amar en nuestro viaje, luego de que nos casáramos. Y pasamos por Santa Lucía. Usted no tiene que ir, mi amado hermano, a África para ver la pobreza. Está unas cuantas zonas de aquí. Pasamos por la zona turística, donde está la zona, una de las villas pesqueras, una de las tres villas pesqueras que hay allá. De repente, cuando nos dijeron que miráramos, vimos niños bañándose en los ríos, mujeres bañándose en los ríos, lavando esa bocadura del río. Iglesia, y nosotros todavía nos quejamos. Si mi Dios nos dice que Él sufrirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. ¿Por qué estamos lamentándonos? Cuando la Biblia nos dice, y es claro el mensaje, la mente es el hombre en su pecado. Pero juega en Dios en su vida, gracia y misericordia, que Dios fue unigénito, para que toda aquella que en Él cree, no se pierda más, tenga vida en la vida. Por eso que el libro de Romano, capítulo 5, versículo 8, dice que Dios, más Dios mostrando a su amor para con nosotros, que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿De qué has estado llorando? ¿De qué has estado sufriendo? Oye, viene hacia marcha la victoria. ¿Qué te han infamado? ¿Cuánto te han infamado a Él y a mí? ¿Qué te han infamado una? ¿Qué te han infamado? ¿Qué te han infamado a Él y a mí? ¿Se quieren?